Cuando se seme está aquí, Malco obedece las órdenes del Señor y hace pasar a cura, y es que llega por el miedo. Disípulo de Jesús, ¿qué te conoces en el vino? ¡Háblale de gran miedo! ¿Por qué? Sí, yo, su discípulo, su amigo, que es otra extraña, yo voy a ir y deseo como vosotros perderles. Más o menos deben tener mis aflicciones. ¿Cómo las tenéis vosotros? Es mi venido, debe estar loco. No estoy loco, estoy en cuadro, tan cuadro como el tema de vosotros. No parece, sino como ofrecimiento, es una cosa muy extraña. ¿Soy el primero que vende a vosotros? ¡No! La historia nos presenta mil hechos. Pues para ello, yo sentí a Jesús. ¿Y qué se va a dar a vosotros? ¡Ofrezco mi palabra! ¡Eso no basta! ¡No ofende tu duda! ¡No veré que no! Pero tú eres su discípulo, y todos sus discípulos se agarran a musicar por él. Todos, menos yo. Por eso vengo de siempre. ¿Qué me das? Y yo lo entiendo. Lo querés de probarte. En vez de ser su discípulo, hazme el vino. ¡Pues bien! ¡Pues bien! ¡Puede! ¡Quiero treinta cincos de pata! ¿Os parece mucho? ¿Os parece caro? No tenéis razón para ayudar. ¡Has de pedir el precio de un esclavo y os doy un profeta! Leen el hecho, en el capítulo 21, y veis, cuando dice, si acometiera de muerto un esclavo o esclava, dará treinta cincos de pata al amo de ellos. Vosotros vais a acometer a Jesús, que no es esclavo, que desciende de David, según dice. Y el precio de nuestro puesto es muy bajo. ¡No caséis una gran compra! Está hecho el trato.